Se acabó la fiesta para las empresas fantasma, que compran o venden facturas falsas, tras las reformas aprobadas ayer para considerar como delincuencia organizada a la defraudación fiscal, afirmó la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farján. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, a casi cinco años de los hechos ocurridos. Al encuentro asistió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Migración y Derechos Humanos de esa dependencia, Alejandro Encinas. China decidió hoy exentar del pago de aranceles suplementarios a 16 categorías de productos provenientes de Estados Unidos, incluidos medicamentos, pesticidas y lubricantes, como un gesto de buena voluntad a la reanudación de sus conversaciones comerciales del mes próximo. El presidente estadounidense Donald Trump proclamó al 11 de septiembre como el Día del Patriota, al participar en una ceremonia en la Casa Blanca para conmemorar el 18 aniversario de los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que fue exitosa la reunión del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y agradeció al presidente norteamericano, Donald Trump, su actitud de respeto a México, así como la voluntad al diálogo. Estados Unidos recordó hoy a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con ceremonias en que se guardó un minuto de silencio a las 8.46 horas, justo a la hora en que se estrelló el primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció hoy a Manuel Barlet Díaz su ayuda para limpiar de corrupción a la Comisión Federal de Electricidad y reiteró que los ataques en su contra provienen de los conservadores que ya no pueden sacar como lo hacían antes. Notimex. Comunicación global. Gracias. Gracias.